Chichita Mi gente, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hoy lunes, inicio de semana. La cordial bienvenida en nombre de nuestro director Beto Cuestas, en la dirección y producción general Los Ecos Mamita. Siempre en nuestra página oficial de Facebook, Caracol Récord SAC Transmisiones en Vivo. Y también gracias al Ministerio de Cultura que hace posible a su línea de apoyo esta hermosa transmisión, brindándoles a ustedes la buena música de Los Ecos. Ya relato con nosotros en la parte técnica, tu amigo el gerendón del chino Persi, rumbo hasta las 4 de la tarde. Hoy lunes, tarde soleada, lunes de Relás con ustedes. Secuencia tropicalísima. Secuencia tropicalísima. ¡Suscríbete al canal! 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 Lloras y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo Pero amor mal me has tratado Ruegas, estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Lloras, ruesas, amas todo No me tendrás a tu lado Ignoraré que te he amado Buscaré un querer Que el amor me haga sufrir Buscaré felicidad Que el amor me haga sufrir Buscaré felicidad Que el amor me haga sufrir Buscaré un querer Que el amor me haga sufrir Buscaré felicidad Pero cuando lo querés Buscaré un querer Que el amor me haga sufrir Buscaré felicidad Pero cuando lo querés Es con mamita No, no, no Lloras y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo Pero amor mal me has tratado Ruegas, estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Lloras y no sé por qué lloras Lloras, ruesas, amas todo No me tendrás a tu lado Ignoraré que te he amado Buscaré un querer Que el amor me haga sufrir Buscaré felicidad Pero cuando lo querés Buscaré un querer Buscaré felicidad Pero cuando lo querés Buscaré un querer, buscaré felicidad Buscaré un querer, buscaré felicidad Saludos especiales para Gigi, también para Scorpio, Independencia Mi Scorpio, siempre carismática, alegre ya Saludos para Charo, Eli y Tomate, ¿no? De parte de Gregoria, también para Fabiana Cañamero Me dice Percy, me extrañaste, te iba a hacer misa Mentira, Fabiana, ¿cómo estamos Fabiana? Fabiana y toda la familia Cañamero En la sintonía para Roxanita López Para Javier Davey, la gente de San Martín de Porres Mis amigos también del Mercado Modelo Allá en el Cercado de Lima Para Edith Quintana Todas las querendonas y querendones en plena sintonía Para este día viernes Tenemos la historia musical también de los ecos ¿Qué tema le tocará? ¿A qué tema le tocará ahora este día viernes ya? A pocas semanas, a pocas semanas, semanas, semanas ya De lo que será este gran concierto virtual 49 años de los ecos mamita Vamos preparando algo bonito ya Vamos a regalar los polos con el logotipo de los ecos Y por supuesto, autografiado Autografiado por cada uno de los integrantes Desde España, La Coruña, por sombre Nuestra amiga Gemini Siempre atenta a la jugada A la buena transmisión de los ecos mamita Nos está reclamando el tema No Quiero No Lo tenemos en programación también, sí Vámonos con No Quiero No Así como la querendona Gemini Ustedes también ganan sus pedidos musicales ya Y guasapea conmigo al 998-563-810 No quiero verte nunca más No, no, no Ya no, ya Saludos virtuales con el maestro Beto Cuestas 998-563-810 Guasapea conmigo ¿Qué esperas? Guasapea ya Como al atardecer, cuando se oculta el sol Cuando sale la luna Así quisiera ser Para no verte nunca Tus ojos al partir Tenían sensación de tristeza y de llanto Cuando pasen los días Verás que no es para tanto Ya no quiero verte más Contigo no quiero estar Mejor vete desde ya Busca tu felicidad El camino que elegí Solamente es para mí Ya no quiero compartir Contigo no he de vivir Ya no quiero tus sonrisas Ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra de ti Ya no quiero nada No, 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 no quiero nada Ya no quiero tus sonrisas Ya no quiero tus caricias No quiero no, 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 ya no quiero verte nunca más. Y somos los ecos, ecos mama. Él no querrá verte, pero yo sí Chica, chicos ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntenme, ¿cómo lo han pasado? Después de una semana de protesta Esperemos se solucione todo Creo que ahí hay presidente Hay presidente, creo Karina Busca tu felicidad El camino que elegí Solamente es para mí Ya no quiero compartir Contigo duerme vivir Ya no quiero Ya no quiero tus sonrisas Ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra De ti ya no quiero nada más No, no quiero, no No quiero, no Vámonos con la catarata de saludos No, no quiero, no ¡Fragaleada! El chibolito de Guacho Ah, no, de Guaral, ¿no? Ay, ay, ay Igual Igualito, igualito Empieza con H Un saludo para Delis No, 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 no Un saludo para Noelia Egoavil Maldonado Para Carmen Morales También Abel Abdíncula Abdíncula ¿No eres este Pariente del jugador Abdíncula? Triste Pero seguimos Hay que ganar a la tristeza Mi hermano Siempre positivos Para Daisy También un saludo Para mi amor Andy Me dice Daisy Para Fabianita Me dice saludos Para Karina Espinosa Para Liz Zulema Cañamero Para Cataleya También para Mari Diana La Bruja Yanina Que nos haga su hechizo Dice ¿Qué hechizo desean? El hechizo de tomar ¿No? Ya Esperense hasta el día viernes Chica Hoy es lunes Lunes laborable Primer día de la semana Un saludo también especial Para Victoria Ayala Nuestras amigas De Bipol City En plena sintonía A ver a ver Frank Aliada Todo bien Todo bien Correcto Mi querido Francito Y la gente De Bérgamo ¿No? ¿Estás en Bérgamo? ¿O no? Mi querido Frank Aliada Y toda la gente Cheverísima Allá en Milano Italia Bueno Tenemos más saludos Entonces Veamos por acá Veamos por acá Tenemos ya el tema ¿Qué tema tenemos? Mi querido Renato Tres cruces ¿Sí? Ok Un saludo para Karina Panduro me dice Último minuto Francisco Sagasti Será presidente Del Perú Tras ganar elección De mesa directiva Del Congreso En vivo Congreso Mesa directiva Ahí está nuestra Corresponsal Nuestra amiga Karina Panduro Nos comunica Nos comunica que Francisco Sagasti Será presidente Del Perú Ok Bueno Un saludo para Aldito también Y Géminis Correcto Vámonos entonces Con Tres cruces Esperemos ya que La juventud Se calme un poco ya Se logró el objetivo Y volvamos A la paz La calma Por favor Pero sí Queremos trabajar Es lo importante Ok Ecos Llevo tres cruces Marcadas en mi pecho Una es por mi madre Que no está Otra por ti Que te vas Y una más A letras Para quien sea Solo me queda Rodar Pidiendo al Redentor Que de fuerzas Y poder hallar Un amor bien legal Pues tú Me jugaste mal Y esa cruz No he de cargar Sontre cruces de amor Que el destino bajó Pero mi corazón Solo resiste dos Sontre cruces de amor Que el destino marcó Sontre cruces de amor Que el destino marcó Pero mi corazón Solo resiste dos Sontre cruces de amor Que el destino marcó Y estos son los ecos mamita Ecos mama Llevo tres cruces marcadas en mi pecho Una es por mi madre Una es por mi madre Que no está Otra por ti Que te vas Y una más Sabe Dios Para quien sea Yo solo me queda Rodar Pidiendo al Redentor Que de fuerzas Que de fuerzas Sin poder hallar Un amor bien legal Pues tú Pues tú Me dudaste más Mis amigos de Francia Sontre cruces de amor Nantes 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi querido Caico Mercado Y su cumpa Carlito Chávez En Milano, Italia Wilson Valiente Sontre cruces de amor Que el destino marcó Pero mi corazón Solo resiste dos Sontre cruces de amor Que el destino marcó Sontre cruces de amor Que el destino marcó Pero mi corazón Solo resiste dos Sontre cruces de amor Que el destino marcó Becker Valdivieso Ya estuviéramos tocando En la quinta zona ¿O no? La hermandad de San Martín de Porras Quinta zona de Belaunde Comas Salud para Alejandra Guzmán Lorena Quevedo Que veo, que veo A Lorena Quevedo Hola Lorena Luchito Rolando Barreto Común Te comiste la torta sola Querendón Ya te visito Ese es mi padrino ¿Cómo estamos? Lo mejor de frutos del mar Lo encuentras en Cevichería El Arca de Noé A tres cuadras de la Cruz De Yerbateros En San Luis Atendido por su propietario Luchito Rolando Barreto Común O no Allí en San Luis Cevichería El Arca de Noé Saludos para Karin Llané Ríos Y Karin Espinosa Para Las Cañamero Las Cañas Las Cañas En Full Sintonía Vámonos rápidamente Con más entrega musical Hoy estamos Con buena música Refrescante Aldo En la entrada del cementerio Tu barrio Amante Seré tu amante Muy fiel y constante Nunca dejaré Que se apague el fuego En tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Yo lograré Que te alumbre el sol Luz que te ilumine Aire que respires Agua cristalina Que calme siempre El amor No, no, no Si me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Ay, te doy toda mi amor Si me entregas tu cariño Ay, te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy mi corazón Si me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Te doy todo mi amor Si me entregas tu cariño Ay, te doy toda mi vida A cambio de tu beso Ay, te doy mi corazón Yo seré tu amante Muy fiel y constante Nunca dejaré Que se apague el fuego En tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana Yo lograré Que te alumbre el sol Luz que te ilumine Aire que respires Agua cristalina Que calme siempre Tu sed de amor Sin me entregas tu cariño Te doy toda mi vida A cambio de tu beso Ay, te doy toda mi amor Sin me entregas tu cariño Julio César Castañeda Te doy mi corazón Para la cevichería Para la cevichería Para la cevichería Para Héroes Tunza Año Nuevo Comas Mejor De lo mejor Para mi gran amigo Jorjito Ese Jorjito Señora Mayra Maribel Valenzuela Para Luis Medina Para Luis Medina Ay, ay, ay Han pasado un bonito domingo En familia Correcto Luchito Medina Saludo para Maribel Me dice Para el barrio Del Agustino Santa Isabel Calle San Roque El Pino Ajá Maribel Valenzuela Para todos mis amigos De Santa Anita También la carretera central La CCC Guasapea conmigo Peticiones musicales Y por supuesto Saluditos también Al 998563810 Descarga Y escucha La buena música De Los Echos En las plataformas De Spotify Deezer Amazon Music En Apple Music iTunes Y YouTube Music Correcto Así que Ahí puedes descargar Y escuchar La buena música De Beto Cuestas Y Los Echos Mamita Para Julio César Castañeda Me dice Puedes poner el tema Remordimiento ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a poner el tema Remordimiento Lo vamos a programar ahorita Un saludo también Para A ver Aldito Me dice El Cañaveral De Carmencita Lara Entrada de Belaunde Correcto Bueno Continuamos entonces Con más entrega musical ¿Sí? Continuamos Con Lo Mejor De Los Echos Hoy Lunes De Agradecimiento Ahora pues Josécito Torres Y Novacher Y Novacher Desde Milano Desde Milano Para la más sexy En San Juan Del Urigancho Que Miedo Jenny Castro Miguel Roberto Edgar Machuca La gente de Puente Nuevo Darte toda la felicidad Y te vas ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlarás ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí las pagarás Oye mamita Y tú ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¡Rico! ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlarás No te burlarás ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí las pagarás Y son los pocos Con amor ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Crees que es fácil perdonar Si lo que hiciste fue mortal Que hubieras sido De haber callado Nunca sabía que me iba a decir En sintonía saludando a todo su público Mosú supiste amar Ahora mi rostro frágil está Yo que te estuve y te mantuve Y creí darte toda la felicidad ¿Qué tal tema? Salud Jonathan L. Maza Ronald, Gisela, Maggi, Carmencita, More Elmer, Luchito, Alberto Marlene Bien caballerito Rico Con esta entrega musical Quien te crees, quien te creerás Quiero mandar un saludo hasta el cielo Hasta el cielo A un gran amigo De muchos años Me estoy refiriendo a mi brother Mi gran amigo Carlitos Camacho Carlitos Camacho Ya descansa en paz El día de hoy pues Nos dejó Una tristeza Y un dolor Para toda su familia Para Carlitos Camacho Más conocido como Chapita Junior Un saludo para su padre también Papá Chapita Hoy serán velados los restos En San Juan del Urigancho Las condolencias A nombre del maestro Beto Cuestas Quien habla Percy Y de cada uno de los integrantes También de la promotora Marcahuasi De Chino Augusto Y el señor Jorge Lozano Que Trabajó muchos años También gran colaborador Y bueno pues Nos llevó a la delantera Desde aquí Chapita Un abrazo Hasta el cielo Descanse en paz A nombre de tu familia A nombre de los ecos Que olor tan grande De verdad Muchacho joven Hace medio mes Estuve conversando con él E incluso Cada tema que poníamos O yo anunciaba Una novedad de los ecos Del año 99 2000 Me hacía recordar Grandes anécdotas Para ti Chapita Nuestras canciones Y el programa Descanse en paz Chapita La función continúa Vamos con otra entrega musical Exactamente Tres de la tarde Con 38 minutos Segunda parte de Cumbia Delivery Sin mi mami Este tema Para ti Chapita Grandes recuerdos En el San Miguel de Viso Ay 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 Sin mi mami Te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partir Esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Y estos son los ecos Salud especial para Razer Locuaz Locuaz Y no vuelve más Y no vuelve más Salud para Aleksandro Karina y Yasmín En Nocheto Santanita De parte de papá Julio César Familia Castañeda Y señora Lisset Osquitar Pozo Ronald Edu Carlito Julca Maggi Huguito Medina Somos los querendones En tu corazón David Navarro Así es mi querido hermano David En el corazón Chapita Presente Escorpio Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Wilmer Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Con tu amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Con tu amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Con tu amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más 3 de la tarde con 42 minutos La hora caracolera Vamos a ver Me han escrito ya Mis querendones A mi número de chilular Están whatsappeando conmigo A ver A ver a ver Vecinos Vecinos Allá voy Allá voy Porque es una tarde chelera Cevichera Hoy sí Me toca cevichito Y acá en la programación Rumbo a casita Con el Ecomóvil Y de ahí Mi cevichón Como tiene que ser Remordimiento tenemos Nos están reclamando Remordimiento Vámonos con Remordemos Jonathan Daniel de Maza Y a ti no te remuerde La conciencia Porque has abandonado El Perú Pichín Está bien Si acabaron Las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me porto diferente Te hago el amor Por complacerte Y algo en un otro te das cuenta Que estoy sin ganas de tenerte Me he querido decir que amanecía Ataqueado en mil trabajos Pero al llenarte madrugada Otro aroma había en mi piel Ecos mama Remordimientos Esta vez ya no sé ¿Qué haré? Me remuerde la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Bueno pues tengo otro querer Está bien Al mirar tu rostro siento Es un desconcierto Este mi comportamiento Ahora me porto diferente Le hago el amor por complacerte Ya de mi rostro te das cuenta Quiste sin ganas de tenerte Me he querido decir que amanecía Atareado en mil trabajos Pero al llegar de madrugada Pero al llegar de madrugada Otro aroma había en mi piel Esta vez ya no sé ¿Qué haré? Me remuerde la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Bueno pues tengo otro querer Ya a ti no te remuerde la conciencia Está bien Se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me porto diferente Le hago el amor por complacerte Ya de mi rostro te das cuenta Estoy sin ganas de tenerte Me he querido decir que amanecía Saludo especial para Leslie Ordóñez Para Jennifer Elizabeth García Mesa Tocando las maracas La maraca de Cuba Y la guitarra Cuerpo de guitarra Os quita el pozo Ya no sé ¿Qué haré? Me remuerde la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Fernando Martín Saludos mi hermano Alexander Cano Para Gladys García también Baby Navarro Ahora me porto diferente Le hago el amor por un placerte Ya de mi rostro te das cuenta Estoy sin ganas de tenerte Me he querido decir que amanecía Atardeado en mi cama Trece minutos Pero al llegar de madrugada Y llegamos a las cuatro de la tarde Ahora me porto diferente Te hago el amor por un placerte Remordimiento Gracias, gracias, gracias También por comunicarse conmigo Y whatsappiando conmigo también Al 998-563-810 Deseas tu saludo personalizado Con el maestro Beto Cuesta Solamente me escribes al 998-563-810 Whatsappi conmigo Ahí te indico todo Ya, manera de comentario Ya, 998-563-810 Tenemos más música para ustedes Estamos regalones El día de hoy Es Cumbia Delivery Directo a tu house En Caracol Records Transmisiones en vivo Se escucha mejor en páginas de Facebook Uy Ya, no digo nada Es el título Lo dijo Beto Cuesta Escucha, escucha Todo dolor y cuánto tiempo perdí A la espera de ti Prometiste vivir a mi lado hasta el fin Pero todo acabó Y la venda duro Hasta que descubrí Tu mentira tan vil Un amor por aquí Un amor por allá Y nada para mí Mira en calle Ahora echaste a llorar Sobre tu almohada Cuando tuviste la oportunidad Me maltratabas Ahora echaste a alguien que me quiere Ahora hay alguien que me busca Fran Aliá Hemos iniciado con Amante Nicolás Bari Ahora echaste a alguien que me quiere Ahora hay alguien que me busca Sin pedirme nada Julio César Vamos a programar el trío Gerendón ya Agüita Clara lo siento y un malhechor Un mix Trío Gerendón Miren que ya Ahora echaste a llorar Sobre tu almohada Cuando tuviste la oportunidad Me maltratas Y ahora pues Tuviste la oportunidad Pero me maltratabas Ahora echaste a llorar Sobre tu almohada A mí me dicen el cirujano Fran Aliá Se te pasó el tren Abro y cierro Como tiene que ser Como Beto Todo lo di Cuánto tiempo perdí A la espera de ti Prometiste vivir A mi lado hasta el fin Pero todo acabó Y lamenta duro Hasta que descubrí Tu mentira tan vil Un amor por aquí Un amor por allá Y nada para mí Miren que ya Ahora echaste a llorar Sobre tu almohada Cuando tuviste la oportunidad Me maltratas Ahora hay alguien que me quiere Ahora hay alguien que me busca Palomita del dieciocho Palomita ahí Arto Café ¿Cómo estará esa azotea? Me maltratabas Acá viene el trío Querendoña Escuchábamos Mira y Calla Una novedad con los ecos Un tema para que te achore Esta niña en esta tarde Destápame la botella Hace set Y con esta entrega musical El trío Querendón Vas a ponerte a gozar Mucho más todavía ya Escuchamos El trío Querendón Agüita Clara Lo siento Y un malhechor Que ronda por tu casa Por un poquito de amor Amor Hoy comemos carapúl que la chinchana Ay, 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 ay Pero sin yuca, sin yuca Harto arroz Ajíhuacatay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Jajaja ¿Otra vez? ¿Quién quiere ganarse? Supólo Quierendón Supólo Quierendón ¿Quién me trae un pato de Guaray? ¡Oígame, Frank! ¡La gente de Guaray! ¡La gente de Guaray! ¡La gente de Guaray! ¡Jennifer, Elizabeth! ¡Jennifer! ¡Achórate, Jennifer! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Aldito, tanto que invocabas a Palomita! ¡Llegó Palomita, tu bella genio! ¡Echale, chale! ¡Echale agua que me quemo! ¡Somos los egos, amor! ¡Y no! ¡Para que goces y tomes! ¡Claro que sí! ¡Y bailes! En Caracol Récord Sal, transmisiones en vivo, página de Facebook ¡Sabroso! ¡Harto condimento ese tema! ¡Lo siento, mami! ¡Luchito Alberto! ¡Sink,ansen,ansen,ansen,ansen! ¡Hasta de afuera! ¡Así, así! ¡Dónde pensé que llegara el día! ¿Qué me dejaría? ¡Siempre soy bien y sería así! ¡Totidita la vida! Y ahora que la mañana despierto, junto a tu alrededor y tu figura te muestro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Hacese chica, chico, salud Siento que me estoy muriendo Un saludo para Jennifer Simpson Ah no, Jennifer Elizabeth Siento que me estoy muriendo, me estoy muriendo ¿Qué viene? Como si fuera un malhechor, tengo que rondar tu casa ¿Ah? ¡Qué rico! Así Saludo para Mariela, en San Martín de Porras De Mike Olorteguino, el saludo especial a Marilín Reyes Como si fuera un malhechor Tengo que rondar tu casa Para ver si quiero alcanzar Un poquito de tu amor Como si fuera un malhechor Solo para nuestra coordinadora, Rocío Vera Malhechor Toma tu leche, chanchor Malhechor Toma tu leche, chanchor Malhechor Nancy Ramos Cuidado con las uñas Cuidado con las uñas, dice Christopher Barreto Ay, ay, ay ¿Cómo te gusta arañar, Christopher? Como si fuera un malhechor Como si fuera un malhechor Que, que Tengo que rondar tu casa Marilín Noelia Jovanita Y te atrevas a tocar la puerta de su casa Sale el querendón mayor Escopeta contigo Corre Vamos llegando a la parte culminante Estamos escuchando el trío Querendón Si hay un trío cevichero Un trío marino Nosotros también tenemos nuestro trío Querendón Agüita claro, lo siento y malhechor Gracias Querendonas y Querendones Por todo lo compartido Por permitir ingresar a vuestros hogares Para llevarles un poquito de alegría O donde se encuentren Para el mundo Para el Perú Lima, provincia Gracias al nombre del maestro Beto Cuestas En la dirección y producción general Caracol Records A transmisiones en vivo Página de Facebook Gracias también al Ministerio de Cultura Que hace posible Esta programación A su línea de apoyo Renato en los controles Parte técnica Tu amigo el querendón El chino Percy Con nosotros Será hasta el día de mañana Trece en punto Permiso Gracias Goodbye Nos vemos Nos vemos chicas Chicos Chévere Hasta el día de mañana Muchachos Vamos a llamar a la chica